bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a arrancar una especie de serie se llamarlo serie pero bueno por ahí va la cosa es hacer algo tipo un estilo camionero americano o cosas así o trabajando eeuu para darle otro tipo de contenido al canal en este juego lo estamos haciendo en mp en este momento me está acompañando nabu que bueno es el que me va acompañado a lo largo de pongámosle serie y la idea es arrancar desde cero como empleados tomar los trabajos que te va dando el juego juntar el dinero comprar el propio camión etcétera etcétera y bueno obviamente está con las multas sueño todo 100% para simularlo lo máximo posible y en el día hoy nos vamos yendo desde hicimos un perfil de cero de cero totalmente así que nada tenemos todo para recorrer nos vamos desde la ciudad de ontario hasta que es un que son los 283 kilómetros no va a ser mucho estamos en el mp recuerden eso y una huevo ya estás acá en la puerta no si quieres salir si voy saliendo hoy tenemos hoy voy con un doble de la carga que había y ese kenworth que bueno nada mismo era el contrato que íbamos parejo los dos que íbamos para el mismo lugar y todo así que nada la idea es hacer algo parecido en el euro también bueno me agarró el semáforo y acá toca respetar todo no es como el otro perfil que pasamos como venimos así que nada la idea es hacer algo más o menos en el euro igual y a la hora de comprar los camiones armar tipo un estilo europeo y bueno no sé ni cuántas veces por semana vamos a subir esto pero nada en fin lo vamos a ir grabando y cada tanto voy soltando un capítulo dependiendo el apoyo que tenga etcétera pero nada fue una de las cosas que vimos para hacer una otro tipo de contenido variar un poco más fue una de las cosas que de todo lo que estemos planteando que vimos que podía llegar a resultar así que nada vamos a ir pues si de esta manera podemos completar el 100% el mapa también una vez en nuestra vida en la nave quedando si aparte de la nave un tema de también hay que ver los motores que nos dan etcétera porque ahora dependemos vamos tomando contratos que van dando o sea depende mucho ahora de los camiones que nos den etcétera etcétera ¿cómo estás de sueño? ehhh a ver parado para descansar 14 horas estamos bien igual en realidad ahora el tema del descanso a nosotros no nos va a variar no nos va a hacer nada porque como no tenemos propiedad para descansar 14 horas también estamos bien en este camión el cansancio no se va a acumular se va a acumular el día que tengamos el propio camión nuestro me cierro mandale hermano me encanta el motor de este camión me encanta el fuel motor de este camión me encanta el fuel motor de este camión nadie no se ve como si usaban o sea ni un gps le pusieron a su hijo de mi nada no? y aparte tiene el espejo real ya? si es verdad que no el MAC no se ve un carajo, es verdad si, por eso no me gusta ese camión es como que no te acorde con la posición de las cam... hostia la posición que te da las cámaras de juego, o sea no me sirve mucho bueno kilómetros, 251 kilómetros por delante a mi le cuesta una banda subir, eso que tiene, no sé qué mecánica tiene creo que tiene un 500 adentro ah y esto nos va a pasar una cantidad de cosas no? yo mi idea por ejemplo es laburar y no sacar un... no sacar crédito, entiendes? laburar como negro laburar, 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 laburar y nada o arrimarme lo máximo posible en plata para un camión no es, no es difícil, lo haces vamos a ver si alguno más de los muchachos se suman ahi esta, ahi esta nueva, opa, descubrí dos cosas ya, Nampa, Nampa creo que decía no pasa que ahora claro, vamos a descubrir todo claro, porque no tenemos nada en este perfil no, no tenemos nada y vamos a ver si los muchachos se van arrimando a ver si alguno más se ve, yo sé que, a ver capaz que el Dany y eso capaz que algún capítulo que otro se tira con nosotros o sea, siempre alguno va a venir hostia está bueno el equipo, me gustó descargamos los dos en el mismo lugar, no? ah, no descargamos digamos que eran sell good ahi vamos a ver de tiramos una fotito para la miniatura porque eso es una cosa que tenemos que sí o sí o tomarla bueno, en realidad hoy la vamos a tomar en esta ocasión porque queríamos arrancar el video para explicar o sea, después como ya van a saber como va ahí basada la serie la vamos a tomar antes de salir y ya está la idea es andar siempre juntos no importa la empresa que tomemos el contrato la idea es que llegar los dos a la misma no digo a la misma empresa de llegada sino que por lo menos a la misma ciudad al mismo destino los dos juntos e ir avanzando de a poco hay que ver la caja de cambio de cada camión, eh? hay que estudiarla ¿sabes como me di cuenta yo la caja de cambio que tenía? entrar al gestor de camiones donde podés ver todos los camiones que trae el juego si y busqué el camión y acá el nombre de la caja que decía busqué las cajas la caja que tiene que hacer y las cajas la caja la caja a la la caja la caja a la caja la caja en la caja en la caja tranquilo por ahora. Sí, demasiado, poca gente hasta ahora de la madrugada, nosotros ya estamos grabando esto, 5 y media de la mañana, solo nosotros andamos, solo nosotros, 5 y media de la mañana, igual esta semana que viene, mañana, o sea hoy domingo y lunes, este fue el tema del carnaval, yo voy a estar re tranquilo, muy quieto, va a estar quieto el laburo, así que cuando llegue, esto es una serie que podemos, como no es con mod, no es con nada, la podemos generar tranquilamente, la dejamos grabada y la vamos subiendo, ¿entendés? por eso no anda. Sí, y se hace rápido aparte. Si se hace rápido podes hacer viajes, etcétera, y bueno, ir comprando camiones, tenemos que subir mucha experiencia, ¿no?, porque los camiones que hayamos comprobados es de caballaje muy chico, vamos a tener que ver de armar un remorquecito lado, acorde, el caballaje, el camión, para ver el kilaz que está llevando, eh, con la manera de alivianar, por lo menos alivianar en el remolque, para echarle un kilo y ver las cargas, y ver qué nos sirve. A mí no sé por qué no pasa, pasa lento el, el kilometraje, parece que fuera. Y porque estamos echando tranche, ¿qué es el tema? Yo, yo estoy yendo a fondo, eh, podemos correr 130. Ahora está curva. Tengo que ir bastante curva también en esta parte, así que es medio lento. Ay, que se me muere. Tire cambio a mi hijo. Y yo, yo, quiero una toma. Fire. Acero, ya está creído. Ya creo que es. Sí, me llame. Ay. Cuidecho. Entonces vamos a ir mejor. Ya que es muy extraño, yo voy para que thousands de litros, ...pensar que andan a 105 por acá también...a fondo... nosotros venimos a 100, 90, 100... si yo, como tío...dentro los parámetros... lo vengo pisando lo más que puedo... el tema es que tampoco quiero ser cagado... porque la poca ganancia que tenemos... terminamos perdiendo plata... yo por este viaje... yo por ejemplo... voy a cobrar... 3.326... yo 3.360... ahí no más... a ver... estamos hablando en dolaruco... si... no está muy acorde con lo que un chofer debe ganar... porque es un viaje en Estados Unidos así, no? no creo que te paguen... 3.000 dólares por hacer un viaje... si me decís... capaz que... no sé cuánto puesta el sueldo de un chofer... en Estados Unidos... no tengo idea de esto... yo qué sé... vamos por un ejemplo... debe estar armada... 1.000 dólares... por trabajar todo el mes... está... que obviamente debe estar armada... debe estar como en 2.000 dólares o más... pero... 3.000 dólares por un viaje... creo que eso deberían de corregirlo... si sos propietario del camión... creo que tampoco... no sé si va a haber un viaje... que se pague 3.000 dólares... una carga muy especial... pero no... está muy ido el precio... si... el tema es que... bueno... los camiones valen también, no? si... claro... pero no sea mío... el tema es que... claro... si te ponen menos precio... y... uno jugando... tiene que estar... un mes... para comprarse un canalcito... peor... claro... pero en realidad... estaría bueno... porque justamente es... eh... American Track Simulator... o sea... la palabra... la última palabra... te lo dice... deberían de... hacer un poco más difícil... porque a vos eso te motiva... así... tengo que hacer un viaje... tengo que hacer... tengo que hacer... acá... boludo... en... en un par de viajes... estás comprando un camión... si... estamos llegando a la ciudad... ya estamos... como puede ser también... un viaje que hagamos... dentro de la ciudad misma... que no haya pasar nada... y si lo vamos a hacer... dentro de la ciudad... y tomando viaje... vamos a hacer ahí... ahora está burla... lo va... siempre está malo... lo pases llevó... esto es malar... Si, yo ya me quedé acá Acordate de no entregar, por si llenaste más o menos aquí, sacamos la foto y entregamos ¿Cuánto tenemos a entregar? 7 horas todavía A por ahí, espeta Y chao Vamos a meter a cambiar No, 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 no No, 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 no Tiene 500 caballos forzados, pero es como que está más lento de cuando vos compras el tuyo ¿Qué? Es como que está más... No sé, es como que no sincha No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no yo entrego ahi al costado tuyo, me tiro para ahi para entregar ahi ¿es cuando? no, ahi a tu mano izquierda, ahi donde estas vos parado vamos a decir, ahora sacame la foto ahora yo me posiciono bien, nada, vamos riqueando primer viajecito por aca, todavía no sabemos el nombre a serio obviamente cuando ustedes estén viendo esto ya va a estar decidido pero en fin, lo vamos a pensar bien y de ahi en mas vamos a salir con ese titulo asi que nada, primer viaje completo, 3000 y monedas para el bolsillo voy a posicionar para la foto y entregar la carga y bueno, vamos a ir avanzando asi que nada, dejamos este video por aca, nos vemos en el proximo capitulo